Bueno, 8 de la mañana, 17 minutos, le vamos a contar sobre la decisión de la Dirección General de Escuelas durante esta jornada de viernes, suspensión de clases presenciales, viernes 25 de octubre. En el turno mañana, digo, la medida para el turno mañana en todo el departamento sureño se da. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad. Reiteramos, debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo recomendaciones de defensa civil, la Dirección General de Escuelas informa que este viernes 25 de octubre se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en escuelas de todos los niveles y modalidades en Malargue. En el resto de la provincia, las clases se dictan de forma presencial en Malargue, es de forma virtual, de acuerdo a lo que dice la Dirección General de Escuelas. ¿Cambiamos o no cambiamos seguido la foto de perfil de WhatsApp, Dani? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Saludos para vos, para la audiencia. ¿En lo personal? La tuya tiene, desde que tenés 11 años, tenés esa foto, me parece. Yo no le presto atención, realmente, nada, nada, ninguna de las redes. Bueno, poca interacción, poca interacción. Bueno, tiene mucho que ver con lo que justamente vamos a hablar, porque está la pregunta ahí flotando. Viste que hay mucha gente que cuando mirás la foto de perfil que tienen en las redes sociales, hablamos en este caso de WhatsApp, es la misma imagen, día tras día, semana, mes tras mes, año tras año, y, bueno, década tras década, últimamente, para muchos de los que no la cambiamos hace bastante. Y la pregunta está, che, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no la cambia? ¿Qué onda con esto? Porque hay gente que tiene una tendencia a cambiarla constante, o que te pone dos perritos, ¿viste? Entonces no sabés si estás hablando con él. No sabés con quién hablás. O claro, un bebé. O el ultra seguro que no tiene ni foto. Ah. Conozco un caso. Cercano. Muy cercano. Conozco un caso. Está bien. En realidad, bueno, nuestra foto de perfil revela mucha información. No es simplemente colocar esa imagen, sino que lo que va en ella revela mucha información, no de nuestro aspecto, sino que la gente por ahí mira el entorno, en dónde estás, el fondo, todo, y se analiza. Motivo por el cual hay mucha gente que por ahí decide... Siempre para chusmear, decimos. Claro, exactamente. Por eso también hay que tener cuidado por motivos de privacidad y de seguridad. ¿Qué es lo que subís? ¿La foto con los chicos sí o la foto con los chicos no? Es un tema. Es un tema. Bueno, y acá alguien le preguntó a la inteligencia artificial Copilot, que es la desarrollada por Microsoft y la compañía OpenAI, que está detrás de ChatGPT, que esta inteligencia artificial Copilot comenzó a hacer un análisis de esta situación y, en consecuencia, resumió en seis puntos que ya te lo vamos a compartir, las características que puede llegar a tener esta gente o estas personas que no cambian la foto de perfil con frecuencia, sino que mantienen siempre la misma. Y realmente que por ahí, no voy a decir en cuál, pero en alguna categoría de esas me parece que caigo. Con lo cual, lo que está diciendo Copilot, y ya lo vamos a ver, me parece que puede llegar a estar bien. Y vamos a ver si te parecen unas placas, el resumen, porque hay seis puntos, y vamos a ver las placas. Si tenés por ahí las placas, te las pido. ¿Y qué significa no cambiar la foto de WhatsApp? La IA, inteligencia artificial Copilot, opina al respecto. Número uno. Estabilidad y consistencia. La persona prefiere mantener las cosas como están y no siente la necesidad de cambiar constantemente. Aventura. Por ahí te cae ese sombrero, te queda perfecto. Número dos. Simplicidad y despreocupación. La persona tal vez no le da mucha importancia a las redes sociales o a la imagen que proyecta en ellas. Por ahí creo que va a lo nervioso. Pues deja de eso. Simplicidad y deja de eso. Despreocupación. No, no, dejalo porque del otro lado hay muchos que están diciendo, che, yo hace montado que no la cambio tan bien, no me interesa tanto. Bueno, en realidad ya te explico de dónde viene esto. Estaba más flaco. Estaba más flaco. Claro, cuando tenía esa foto. Bueno, hay un punto que realmente, vamos a ir a la otra placa y hay uno que por ahí es en donde se puede llegar a sumar mucha gente. Apego emocional. La foto de perfil podría tener un significado especial para la persona como un recuerdo querido o un momento importante. En este sentido, cambiarla podría sentirse como perder ese vínculo emocional. Viste que mucha gente pone también de algún familiar fallecido y demás. Yo para mí tiene una función que es la de identificación. O sea que rápidamente alguien te identifique cuando mandas un mensaje. Exacto. Si es que esa es la finalidad. Es que ese es el objetivo de esa parte del código informático que nos permite, o quien pensó la red social, quien diseñó la red social, dijo eso. Vamos a crear una foto para saber quiénes somos, quién es la persona. Es el mundo como el documento, como si pusieras la foto de tu gato en el documento. Exacto, claro, vamos a ver por ahí. Pero bueno, ya empiezan a surgir un montón de cuestiones que, repito, la IA Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, nos analiza, ya se anima a responder cuestiones que están relacionadas y que rayan el campo psicológico. Y eso es lo que quiero remarcar. Porque la IA, al chatear con nosotros, va armando perfiles de los seres humanos y, en consecuencia, va tejiendo algunas ideas entre lo teórico que conoce de Internet y también en la interacción con nosotros los usuarios. Yo los quiero ver cuando, usted tiene niños. Sí, sí. ¿De qué edad? De 5 y 10. Bueno, cuando sean adolescentes y usted está promoviendo esto, Scrimaglia, le van a hacer más caso a lo que dice la inteligencia artificial que lo que dice el papá Daniel. Qué complicado me la acaba de dejar. Porque te lo dejé, porque claro, mirá, te opina de todo la inteligencia. Exacto. Y opina y dice privacidad y reserva. Signo de reserva. Algunas personas prefieren no compartir demasiado sobre sí mismas en plataformas públicas y mantener la misma foto puede ser una forma de proteger su privacidad. Esto es justamente, es lo que decíamos. Cuando vos subís una foto a las redes sociales, y esto es un mensaje general, cuando subís un contenido, alguna foto, un video, hay un montón de elementos que por ahí en el momento, con esas ganas de compartir lo que está sucediendo, se van un montón de situaciones que se reflejan del otro lado, que la gente ve, y que pueden empezar a sacar conclusiones. Todo el entorno, todo. Y cuando digo el entorno, me refiero no al aspecto físico, a la ropa, al estado, sino me refiero a los vehículos, a las personas, a los niños, a las casas, propiedades. Y empezás a mostrar un montón de cosas. Sí, por ejemplo, tenés que tratar de no mostrar la patente del auto. Exacto, tratar de no hacer esas cosas. O sea, siempre hay que cuidar los contenidos, y especialmente cuando se suben imágenes de los niños. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso, porque realmente es un caso muy crítico ese. Vamos a la otra placa, que es, nos quedan dos puntitos más para este pequeño análisis. Y tenemos el desinterés por la apariencia pública. Por la apariencia puede ser simplemente una señal de que la persona no está interesada en cómo la perciben los demás en el ámbito digital. Y por último, confianza en sí mismo, y esto está al final, pero realmente es uno de los puntos que en muchos análisis alrededor del mundo y estudios, es el que más están de acuerdo los especialistas. Confianza en sí mismo. Puede reflejar una gran confianza en sí mismo y en su identidad, ya que la persona en cuestión no siente la necesidad de actualizar su imagen para sentirse validado. Es decir, no me importa lo que piensen los demás, lo dejo así. Y no estoy de acuerdo en inteligencia, o sea, ¿por qué cambié la foto de perfil? Porque me piache. Listo, ahí está. Pero vos, cuando vos te contactás y estableces estos diálogos, estableces estos diálogos... Te detrás de toda esta respuesta. Te están midiendo. Hay que saber esto. Esto lo hizo Copailo. Para mí se lo hace para quedar bien con vos, que te dio la foto de perfil y dijo, es de cuando tenía 11 años. No, 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 tampoco es tan... No, no, no sé tanto. Es de acá del estudio, no sé tanto. Sí, pero está el estudio anterior. Es el estudio anterior, Dani. No. Es este. ¿En serio? Sí. Ahí está la pantalla aquí, Dani. Me parece que sí. Bueno, esa... Méteme, arroba de Scrimaglia. Es mi cuenta y la suya es arroba... Arroba Daniela Begalván. Ahí está. Pero en Instagram. En Instagram. En Instagram, claro. Ah, usted no participa en esta arena en Twitter, la que yo voy a mostrar ahora. No, no, no participo. Me retiré de esa liga. Ah, pero te retiraste de Twitter, ¿no le das? No, estoy, estoy, leo, leo. Leo bastante, pero no escribo. Está bien, está muy bien. Hace muy bien, la verdad que hace muy bien.